El límite de Guanajuato ¿Qué es esto? ¡No le encontré! Creo que es más romántico escuchar los trailers que pasan aquí atrás ¿Está grabando? A ver, espérame En esta desviación y te sigues de frente 5 kilómetros ¡No, el señor! ¡No, el señor! ¿Usted confiaría su credibilidad de noticias a estas personas? ¡No, el señor! 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 ¿Sabes que se te quiere si no te quisieras? ¿Sabe usted quién da sus noticias? ¿Aún tiene credibilidad en los medios? ¡No, el señor! ¡Yo tampoco! ¡No, lo mismo! ¡No, el señor! ¡Saúl te聴 됐me! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gandhi, hay gente más mala que tú y yo en este. A ver, ¿qué más nos va a atravesar el cambio? Esas cosas son... Ahí están los pelones, mira. Ahí están los famosísimos pelones. Pelones. Han cotizados pelones. ¿Cuántos pelones están? ¿Cuántos pelones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?